Ay me gusta ILEGAL GUATUSI Guagua 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 Gu El más duro está todo tranquilo. Yo es lo que fluyo, delincuente. Me gustan los malos desde capullo. Ayer. Diciste en puño, que te guado a pila el puño, traicionero, falsa, enti, te me gui ya, di que es tuyo. Hey, a mi me corta el ilegal, que no ilegal, que no ilegal. A mi me corta el ilegal, que no ilegal. A mi te corta el ilegal, que no ilegal, que no ilegal. A mi te corta el ilegal, que no ilegal, que no ilegal. Te corta el ilegal. Guatusi. 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 Gua, 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 guatusi, guacuatu, sí, guacuatu, sí, guacuatu. Ey, un sistema que te pone a divariar. Las almas de los bloques es ilegal. Muy normal, yo estoy mal. Si lo que aprendes, búscame en mi cuarto. Me entrusto llevando vida siempre como un saco en sal. El valor se demuestra aunque no te quede la cintura. Yo no tengo que hablarlo por lo en duda, sin hacerte mediante. Con solo vez que tú estés en caretas de patrullero, que patrulla es la avenida. Ay, me gusta ese ilegal, guatusi, dale guatusi. Dale guas guas guatusi, me gusta ilegal guatusi. Dale guatusisi, dale dale guatusi exista Accorte lanor entera con cojo catusi, qiko guatusi. Queacción Atassil, 원�ega de boca, guacán. Del álbum kann seafood. Acocotealo lo schinchon. Es que en la esquina vi la vaina rara se está rumorando que la dirección me anda buscando moviendo pa'l de peso del norte la estoy bajando en la zona estamos controlando desvíjala que esa pistola no es mía que desvíjala esos ganchos no los cojería que desvíjala esa pistola no es mía que desvíjala esos ganchos no los cojería y se comenta se rumora que estamos bajando kilos por hora no es tu turno no nos toca hora los pines de tambora suenan a m y pm y no te hablo de emisoras llorando a una señora que le matan a su hijo adivino en la calle y su muerte nos predijo me compro todo muy fijo que me compro el cual legramos lo ajeno no me fijo por eso no logramos no hay forma de lleganos la ruta está hecha por mal y por tierra por si los monos sospechan mis círculos cercanos todos los días se estrecha que no confíe en nadie me va bien hasta la fecha la ruta está hecha por la noche y el celular me está sonando es un cuero me quieren bregar sin levando no les llegue a eso yo no soy tan parigüayo me puedo inocente pero yo no Mira, el salvavidas, a.k.a. Jamie One, el productor de Oro, eh. 98, eh, 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 ya maja. Mira, Mapa Negro Muse. Boterra Record. Boterra Record.